Bueno, así está el rollo, nos subimos un Diddy, más o menos a un cuarto de la mitad del camino, cambié el método de pago a tarjeta porque me di cuenta que no tenía efectivo, y vino el güey acá, se paró, ¿no? Y me dice, no, que así no se tratan las cosas, y pues nos bajó, nos bajó así de una, y tuvimos que pedir otro, ¿no? Pero nos bajó así de una, no tuvo solución, el güey se puso renuente, pues la verdad no quería pelear ni nada, y luego hablé a Diddy y pues la verdad no me dijo, vamos a tratar de hacer lo mejor posible, y ya me cerraron el chat, entonces se me cobró, se me cobró todo, ese fue el problema que se me cobró, y me dejaron tirado a la mitad, bueno, nos dejaron tirado, y pues ya no sé qué hacer si, no sé la neta, no sé si ya no paro con tarjeta, pero no sé qué tiene de mal, carajo, o simplemente van a agarrar Diddy, o no sé, ¿qué me recomiendo de ustedes? ¡Venga! Guau, 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 guau! y oigan chequense esto estoy aquí con la moda del hermano de andrés y toda la familia de andrés y toda la familia de andrés pero Andrés no está Andrés no está, donde está Andrés Andrés no está voy a tener que tomarme un choc con tu familia ¿dónde estás? y 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 oigan pues ustedes dirán porque todavía falta la ceremonia la fiesta casa llena y 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